Ok, guys, tengo los scoops para los que necesitan este holiday season to look on point. Para mi caballero clásico, H&M está corriendo su campaña navideña, and if you want the James Bond appeal, pues este estilo está perfecto para el día de gracias o nochebuena, Christmas Eve. Si tienes 99 problems, este estilo casual pudiera ayudarte a resolver uno de esos 99 problems porque it's cute. ASOS.com también tiene bastante diferentes sweatshirts o enguatadas por menos de $60 donde no solamente estarás a la moda, pero también Tres Chic. And yes, el lumberjack look no se ha ido y se quedará por mucho tiempo. Plaid is in boys, en bufandas, camisetas, medias, bow ties, you name it, it's in. Consíguelo por H&M, Zara y Macy's.com. Y lo último en tendencias, para los chicos que quieren sobresalir the crowd, polka dots are the latest. Forever 21 Men tiene variedades igual que Banana Republic. For a cozy look, los cardigans son necesarios en su vestuario, and you can jazz it up usándolo con estampados diferentes. For a little swag, van a querer comprarse una chaqueta de cuero como esta que ven aquí, que se puede conseguir por H&M.com. That's right, not very James-like, but a little more like Tom Cruise. So much to be thankful for this holiday season. Regresamos con más. Regresamos con más. Regresamos con más. Regresamos con más. Regresamos con más.